Vamos a la casa del tío Lucas Vamos a visitarle Nos estamos llevando algunas cositas de apoyo Bueno, él vive solo, solitario es el hombre Vamos Vamos Hola mis queridos amigos, estamos viajando A un vallecito donde vive el tío Lucas Y nos dirigimos a su casa Vamos a visitarle, vamos a llegar Por suerte, por suerte El agua de los dioses En este lugar también hay Miren, de donde sale el agua ¿Qué se llama? ¿Quién es el papa? ¿Cuál es el único? ¿Acá hay no? ¿Ya está en la cursa? Dos treinta el kilo ¿Dos treinta? Dos treinta el kilo A ver, pesa ahorita A ver, tomate ¿Tienes fideos? ¿Tienes fideos? ¿Tienes fideos? ¿Tienes fideos? ¿Tienes fideos? o si no hay compas compas uno o dos uno más y una leche chiquita grande dos gracias ahora si nos vamos a la casa del tío Lucas uuuh jajaja ya mira mis queridos amigos estamos llegando a la casa del tío Lucas y está ahí a unos metros vamos a tratar de estacionarnos creo al frente no vamos a ver donde nos cuadramos él no sabe que vamos estamos llegando a su casa no sabe no sé si estará el tío es para el tío y ya mis queridos amigos vamos a entrar esta es la casita del tío esta es la casita del tío Lucas vamos a visitarle vamos a estar llevando algunas cositas de apoyo tío Lucas bueno él vive solo solitario es el hombre vamos hola tío Lucas como está usted acá ya le traje gracias vamos a sacarle vamos a sacarle acá sí esto es retoño si me retoño me traje hace para que se lave su ropa gracias 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 te traje también frutita ya platanito platanito este vamos a tomar ahorita ya 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 me dijiste que le faltaba papita acá hay papita miren ya 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 gracias papita estas verduritas para que secagas tu caldo ya 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 listo traje tomatito ají y acá traje aceitito atuncito leche para el desayuno ya gracias 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 mireo fideos cualquier para el desayuno acá también azúquita acá hay azúcar ya gracias 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 su lentejito para que se haga su segundito ya listo gracias gracias a ver tri vamos a tomar el el joven sí jovencito a ver tu vasito está haciendo calor ¿no? sí todavía está haciendo calor acá hay que echar allá la tierra Pachamama tierra Pachamama ¿usted ¿usted dónde es? yo soy de Ica ah de Ica usted es un gran pescador de los camarones ajá gracias salud 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 qué bien qué bien ¿cuándo es su cumpleaños? es en octubre todavía octubre ¿cuántos años vas a cumplir? en octubre el 18 de octubre todavía 18 de octubre ¿cuántos años vas a cumplir? ay voy a cumplir como 86 años ya ¿tiene usted su DNI? sí ah ya ¿está recibiendo pensión 65? estoy recibiendo pero a veces me da ganas de dejarlo porque es un problema ¿por qué problema? un poquito ¿está viendo ahí más de gasto en un pasaje digo ah está rico ¿y su familia? sus hijos su esposa no había ni los hijos ni nada a veces cuando hay así los hijos se olvidan se olvidan ¿no? a veces los hijos si tiene tres cuatro hijos podría acordarse uno no se acuerda ah ya pero también raro sí no se acuerda no se acuerda ¿y usted tiene su esposa acá acá? acá allá está ella está allá en Lima ya nació allá se ha quedado ¿y cómo usted se ha venido para acá? por la pesca ¿usted pescaba camarón? ah ya por la pesca por la pesca y vengo de Cusco Cusqueño Cusqueño yo he estado allá en Cusco también yo he estado en Cusco he estado en Apurima he estado acá en Puligua en Camelica en todos lados he estado yo en Ayacucho no he trabajado el levantamiento de la carta nacional yo ya por eso conozco ¿y usted esta es la única su casita no tiene otro sitio que su casa? acá yo ya me vine por la pesca más ya en ese tiempo el terrorismo salió ya no allá ahí que salió con el terrorismo que hubo ya ahora ya por satélite en Ayacen ya todo ya no allá si pero todos por satélite y usted lee bastante la biblia veo que tiene usted la biblia ahí yo pongo leendo mi biblia si no yo me pongo a leer para disipar cualquier libro leo yo cualquier libro ahí tengo un montón de libros acá no hay radio no no hay emisora tengo radio pero no capta no capta no capta en la noche no me capta ahhh este día no capta no sé porque ya que he cerrado la quebrada si no y cuántos años usted está acá acá en Ocoña mismo yo estoy acá ya como 50 años ah muchacho ya este venido yo claro jovencita ¿cómo se llama usted? Lucas Lucas ¿qué? Palomino Cárdenas ah usted es familia Palomino Cárdenas Cárdenas Cárdenas